¿Qué pasa con los policías? 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 ¿Actuaron conforme al protocolo? Conforme al protocolo. Hay cinco niveles de la fuerza. El primero es verbalización, uso físico, etc. El último es el uso letal de la fuerza y eso responde a cuando ellos son agredidos. ¿Las familias han comunicado directamente con ustedes, con el Estado? Al momento no tenemos ningún contacto. Quiero decirles que estamos abiertos. Incluso yo hace unos momentitos mencionaba que hay dos personas que salieron de ahí. Si estas dos personas que fueron los testigos del evento, digamos nosotros tenemos el parte de nuestros policías que insisto se refuerza con los informes de recolección de primeros indicios, etc. Se refuerza. Si las otras dos personas que estuvieron en el lugar que al momento del día de hoy los tenemos como prófugos desean presentarse y aportar datos sobre que hubo un mal actuar de nuestros elementos, pues su reporte y su denuncia y sobre todo su confianza en nosotros es bienvenida. ¡Gracias!